¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Suma de mitad de semana. Vamos a empezar rápidamente agradeciéndoles a todos por suscribirse. Estamos subiendo súper rápido de suscriptores, pero siguen llegando tarde los videos, así que activen la campanita, no se olviden. Si no se enteran del chisme tarde, ¿qué están haciendo? ¿Están estudiando? ¿Están en exámenes finales? Cuéntenme por favor, porque me preocupo. Así rapidito les cuento que probé de Charlie de Dunkin y probé esta versión 2021 y no me gustó mucho. La sentí como un poquito amarga. Igual iré por la versión original a ver qué tal me va. Vamos a empezar pues con Bella Porch, que ya llegó a los 100 millones, era de suponerse. Esa musiquita nos tiene aquí en la mente, la cantamos todos los días, ya ves hasta la letra. ¡Satánica! ¡Es satánica! Esto fue un récord porque fue su primera semana. Y aparte dio como un mensaje que todo se puede lograr y nos mostró una foto de ella, o sea, de antes. Sí que se veía bastante cambiada, ¿no? Por otra parte, Ariana, mi mami Ariana Grande, que ahora ya tiene otro apellido porque se casó. Se casó a los 27 años, igual Leia ya había dicho y está circulando la entrevista que decía que a los 30 ya iba a estar completamente casada y feliz. Así que se cumplió. Por su lado, la Swipe House va a sacar un cereal. Voy a tratar de buscarlo ya que estoy por aquí, a ver qué sabor tiene. Y otros que no se quedaron atrás también son los BTS, porque hicieron una colaboración con los más grandes de las hamburguesas. O sea, los McDonald's, pues. Yo he visto videos en TikTok, pero la gente se ha quedado sorprendida porque mucho no hay cambio entre los combos originales con el combo de BTS. Solo el colorcito que es morado, ¿no? Ya probaron el combo. Y en otra rapidita de este momento es que la Addison ha colaborado con la Hailey Bieber. La Addison siempre relacionada, siempre yendo para arriba. ¿Quién como la Addison? Ya volviendo a Latinoamérica, me etiquetaron en este video de Diana Larume, donde yo, a mi entender, parece que este es su otra mitad, o sea, su novio. Algunos ponen que bonita amistad y ella le pone like, y otros ponen que bonita pareja y ella le pone like. Entonces, ¿cuál de los dos? O los dos. Igual lo que sí me quedé pensando fue en esta imagen. ¿Se acuerdan de esta imagen los que me siguen hace tiempo? Pues nosotros habíamos creído que él era Naim. Y pues no, no fue así, equivocados todos. O sea, llevan tiempo conociéndose. Por su parte, Nicole le manda indirectos a Karo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Primero dicen que va a ir por tu novio, o sea, por tu novio, tu novio, tu disque novio. Luego aclara que no, no, no se va a meter en peleas por ningún hombre. Y al final recalcan, uno de sus seguidores, que ella está más bonita que Karo. Ella respondió a este comentario diciendo de que no se estén fijando en esas cosas, obvio. Pero después borró el video. No me parece que hagan este tipo de comentarios porque es como que innecesario. Entonces no lo digamos como que, ay, esta es más bonita y aquella es más bonita, no. Aquí sí hay un problema. El Alex Casa estaba con sus amigos, entre ellos también estaba Karo. Y le preguntaron por qué se salió de la Rao casa. De la casa Rao. Y él dijo que él no se quería salir, que de verdad él sí quería estar. Pero lo sacaron porque no querían incomodar a otra persona que no decía quién. Texte, estén muy honestos, por favor. ¿Por qué te sacaron de casa Rao? ¿O por qué no fuiste a casa Rao? Yo siento que te sacaron. O sea, mi plan era ir, yo sí quería ir. Pero, o sea, iba a estar incómodo para las partes involucradas. Entonces decidieron que no fuera. ¿Qué partes? O sea, les suena pregunta. No, pues ya tiren la pelota, güey. Inmediatamente esto le llegó a Brianda. Y ella comentó que él había sido expulsado de este lugar. Y si seguían molestándola, pues ella iba a contar todo. A lo que la gente le dijo, pero ¿por qué hablas de él si no te nombró? A ver, yo no es necesario. El día en que yo a mí me dé la gana decir la verdad de lo que sea, no es necesario que nadie comente. Y es donde contó, lamentablemente, que Alex la agredió físicamente. No te pongas mal, Bri. No, no me voy a poner mal, créanme que no me voy a poner mal. Pero todavía no contaba detalles del asunto. Es por ello que siguieron atacándola porque solamente lo nombró, lo mencionó. Y ella, para que se calmen las aguas, dijo, bueno, si no me creen a mí, pregúntenle a él. Hasta la misma Legna salió a defenderla porque le aplaudió el hecho de que no se quedara callada. Y que salió a decir su versión. Estábamos esperando la versión de Alex, que no se hizo el loco, pues él no dijo nada. Entonces Brianda como se hartó y contó exactamente cómo pasó esto de la agresión. Y quiénes estaban ahí, porque hubieron testigos. Me tomó la cara así, me soltó y me golpeó en la cara, ¿no? Bueno, en ese momento los chicos reaccionaron. Daniel en especial se quiso ir contra él. Los del management no lo permitieron. El que salió a darle su apoyo fue Kuno, que dijo que sí le creía. Hubieron muchos hashtags, si te creo Brianda. Hubieron otras personas que estaban de parte de Alex. Y al final, como Brianda había contado de una conversación. Donde Alex decía, bueno, todo esto me va a generar vistas. No tengo ningún problema, o sea, todo este tema de la agresión. Mostró la conversación como para que queden ahí las pruebas. Además, dijo ya entre lágrimas. De que por vistas y lo demás, él quería colaborar con Orson. Quiso colaborar, ustedes saben, con Orson, y discúlpenme. Pero eso era manipulación, eso no. O sea, yo no entiendo a la gente que defiende, o sea. No sé por qué lo llaman manipulación. Sería solo por vistas, ¿no? Igual el muchacho pues no salió a decir absolutamente nada. Y ojo que a él le gusta hablar de los temas, ¿ah? Cuando se meten con él. Yo creo que no demora, no demora. Se supone que se tiene que defender, ¿no? Vamos con la sección. Al chile sí. He tenido que crear esta sección a pedida de todo el mundo. Porque ahora sí está confirmadísimo lo del Rod y la Fer. A mí no me vengan a ver la cara de topla. Les voy a contar cómo fue la secuencia. Primero pues el Rod se encontró con la Fer y todo el mundo bien bravo, ajá. Luego estuvieron en cargaditas, cargaditas de compas. Hasta en esa cargadita se tomaron unas fotito, fotito de compas. Se fueron de party, hicieron colaboración en videítos. Se fueron a todos lados, inclusive a la playa que no falta. Porque me imagino que les queda cerca la playa y el Rod siempre paren la playa. Y es donde viene esto, gente. Miren, miren, miren atentamente. Tun, tun, tun. Tun, 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 tun. Ese es la Fer. Ese es el Rod. La Fer y el Rod abrazaditos. La Fer y el Rod cerquita. La Fer y el Rod dándose besitos. Uy, 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 uy. Otra vez, por favor, producción. Ese arroz ya se coció. Producción, ya tiene 18 la Fer. Se le pasó al Rod. Es para que no escupan al cielo, gente. Porque si no, les cae así directo en la cara. Bueno, ya se veía venir porque la Fer hasta decía que le gustaban las nalguitas del Rod. Y ese culo. Buen culito. A ver tu culito. Buen culo. Además que lo veíamos intercambiando prendas, camisas, polos. Y en un live de JJ se les ve que se abrazan todos lindos. A ver si quieres comer. ¡Abrázala! ¡Aww! El Rod debe estar feliz. Porque si se veía que ya le gustaba el Gito, ¿no? Desde antes. ¿Ustedes que les gusta la pareja? ¿Ales no les gusta la pareja? Dígame pues, cuéntame. aparte que está feliz porque su rose dio la vuelta hasta corea gente se fue hasta hacia el rose por allá lo bailaron la que no debe estar feliz de su amor la caro porque le dice amor sabían eso yo no sabía mentir ahorita si no hola amor mejor sigue colaborando con kim te va a ir bien no te preocupes caro me da risa que le ponen las amigas del rock no yo creo que ellas ya era un grupo antes no sólo son las amigas del rock por si acá bueno el rock contreras estuvo colaborando aparte que confer colaboró bastante cerca estuvo colaborando con la jay que no se salva primero hicieron una interpretación como que jay era una novia tóxica que no le dejaba hablar con nadie por el celular al ron la cosa es que el rock pone que había tenido una novia así así que que le caiga el guante que se lo chante porque no dijo quién pero ya saben a quién nombraron en los comentarios pero espérate ahí te vayas a ir para atrás porque la jay tampoco perdió tiempo en la discoteca se acuerdan del ex de dom el que estaba colaborando con amigael lisan si se dio un besito así rapidín con la jay bueno lo que captaron las cámaras porque tal vez se dieron bastantes y aquí más cerca perreando ya ay amigael te atrasaron igual este lisan colaboró con fer o sea no hay ningún problema todos somos compas amigos así como rock colaboró con sofía y en los comentarios empecé a leer de que a domen no le gustaba mucho esta chica que se llama sofía era como que se ponía como celosita no la degustaba y le ponen ahora ya puedes colaborar con ella lo que sí te voy a pedir rock que no te olvides de tus amigas desde el principio mira que te han dedicado un vídeo gente que te sigue 2019 2018 que confió en tu talento te dedica a esto escribe la chica por favor mientras tanto yo no sé si pasará a otra sección porque no esto es rapidín así que voy a decirlo rapidín mientras tanto la fer comentó en un vídeo de nacha bueno en un edit que hicieron a nacha bueno en un vídeo en vivo de nacha bueno ya me entienden ustedes donde nacha decía que era contenido ella solita se dice contenido sacate sus tacos yo ya dije cuando voy a chile nos vamos a juntar todos y además el contenido y la fer puso me río toda la noche jajaja y jiji cuando nacha lo está diciendo sarcásticamente no como todo el mundo le nombraba eso el contenido pero calmen parece que va bien con el que lo está diciendo que si tiene novia aunque no lo sepa ya escuchas algo que tiene novia ya pronto sí sí igual hasta fotitos tienen juntos todo bien entre ellos hasta ahora vamos a la sección el cuno se fue de boca que novedad con unos sin polémicas 2021 donde y habla acerca de los twins o sea de los gemelitos y ya todo bien con ellos pero la traicionera en este caso si fue jj la jimena jiménez es más pues tan traicionera e hipócrita hasta con la dome psicológicamente donde pasaron muchas cosas digo ya lo que pasó pasó con los gemelos twins yo estoy súper bien con los gemelos twins este entonces no me importa ya este tema que ya dejé yo atrás desde que lo arreglé con ellos pero lo que voy es que si hubo una traición por medio de ella en la que yo en persona en cancún después de haber ido de fiesta en la que en esta fiesta ella estuvo todo el tiempo diciéndole adorme que la admiraba y que la quería y que vamos a ser mejores amigas y que no sé qué para que el tipo de persona que es bueno es más está bastante difícil que la jj se arregle con el culo no sé ya creo que esa amistad no va por lo menos este año además habla de y gail que tiene un trauma con la domelipa simplemente la gente se está dando cuenta del tipo de persona que es o sea es un trauma el que tiene condome hay lo mismo dijeron de el y el y el y se llamaba la que imitaba charlie ganó a los seguidores se olvidó de la charlie y ahora está publicidad y con el road pues todo bien pero cada uno por su lado separaditos están mejor no hay ningún como odio ni tampoco es como que no nos queremos ver nada eso simplemente es como de sabes que o sea tú por tu camino y además que dijo que si le gustaba la canción del rose pero no el vídeo porque metieron a su amix la domelipa yo fui la primera persona que escucha se los puede explicar o sea yo estaba con rosta aquí en ciudad de méxico en mi apartamento cuando le llegó su rose y lo escuchó por primera vez conmigo desde ese día la neta se lo aplaudí estaba increíble me fascinó me encantó y siempre dije que está que una verga que yo le voy a apoyar y todo y así fue el vídeo o sea lo que pasó en su vídeo fue algo que a mí si se me hizo como un mal porque por ejemplo o sea eso es lo que bueno o sea si road vivió con dos meses seis meses y sabía el hate que le llegaba porque causarle más hate entonces la jay no se quedó callada le dijo es necesario es innecesario tus declaraciones y que el de doble cara eres tu papito doble cara tú porque tienes dos como siempre le resbala esta situación porque él habla 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 y después se olvidó ahorita está con su novio que ya le dimos la cara por fin no yo no lo conozco no lo he visto antes por ningún lado ni en los grupos de los tiktokers nada 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 y por ahí ponen ya lo exhibiste pero sí si él también ya lo puso todos aquí vamos a esperar la polémica cuando terminen a que sí vamos a la sección privé quédate aquí para ver a privé maria ha dicho que le gusta alguien de privé o que le gustó en el pasado pero no les voy a decir quién ni cuándo ni cómo me ponen el comentario de mind los voy a buscarlo y may dice ser ello puedo creer que fue libardo tengo la ligera sospecha por otra parte ya envuelve a los en vivos sí o sea va a ser un en vivo y tiene invitados aparte de daria libardo alguien especial que muchos creen que es la inda rech y obviamente este fin de semana vamos a transmitir vamos a estar transmitiendo sábado y domingo con lian con darish la y con los demás chicos de privé a ver si si están disponibles ese día pero lo emocionante de este día es que bueno vamos a tener un invitado especial al cual vamos a entrevistar y le vamos a hacer muchas preguntas sobre muchas cosas que han pasado y pues de naim a rechi ni no ni noticias se lo copia jorge del que sí tenemos noticias del hermano que está como ofuscado enojado con la gente que le tira a naim y en especial con el capa del tanú lo primero de todo mi hermano está bien y quiero enviarle un mensaje a todas esas personas que han disfrutado se han reído lo han pasado bien por el hecho de que mi hermano haya pasado mal y se encuentre en esa situación y a todos los que se han aprovechado de su situación para ganar audiencia y seguidores y deciros que replanteéis y soy buenas personas o no ponerse la situación de sus amigos de su familia de las personas que quieren a mi hermano el hecho de ver cómo le odian le tiran hate lo acribillan por el simple hecho de tener opiniones distintas es normal que haya que hay personas pensemos diferentes por él porque si no sería muy aburrido todo ya que a creadores de contenidos que lo odian que incitan al odio contra él como capa replantear es el hecho de si soy buenas personas o mierda de personas porque tío no sabéis ríos de él en esta situación tiene un poco de empatía también la que está muy enojada es mar a pesar de que extraña a naim y lo dice no le gusta que capa directamente se meta con ahí ni deseándole aún más desgracias o sea quiero decir tienes que estar muy cegado de odio para eso o sea mucho quiero decir yo le he dicho pero como consejo se lo dije tío ahí te has pasado sabes pero con todo el respeto del mundo o sea se lo dije bien y no me contestó no tendría argumentos o no sé y simplemente pues pues decidió empezar a colgar más cosas para lucrarse aún más y riéndose aún más y el capa pues no perder la oportunidad dijo ay papitos ustedes saben que esto es marketing esto ya o sea como los naves le sigan dando la razón a este hombre voy tiró la toalla tiro la toalla no puede ser es que es horroroso es que lo ha convertido en marketing es que es increíble no falla no falla es ridículo es ridículo es es ridículo es una cosa que vamos ya yo ya no sé lo que hacer yo estaba convencido de que iba de subir yo que sea un vídeo llorando o algo así y subo una puta canción pero como les dije el naim todavía no sale tal vez el sábado va a estar en el vivo de ya igual ahí va a contar todo todo todito si sale por el momento todo lo que está publicando sea lo poco que está publicando su instagram pues lo hace la familia y abajo un puesto que son familia y amigos que él no ha sido el que está publicando aunque si fue marketing lo de su vídeo la verdad que tiene un millón de vistas y naim tiene como 20 millones creo me parece que los demás no se han enterado hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó el vídeo dale like suscríbete y activa la campanita activa la campanita para que no llegues tarde ya sabes puedes ir a ver el chisme por donde quieras sácame la vuelta pero no me dejen gracias chicos